¡Sin mucha plata, quiere ganar! Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 31 de diciembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10372. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3564. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Le recordamos que el sorteo El Sinuano, mañana, 1 de enero, no jugarán. Y bien, se han detenido las balotas. El número 1, primera balota. El número 7, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 0, cuarta balota. 1, 7, 9, 0. 17, 90 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. El 2 de enero tiene doble oportunidad de ganar. Estaremos en nuestro horario habitual, 2 y 30 y 8 y 30 de la noche. Les deseamos a ustedes un feliz año, un feliz 2022, cargado de bendiciones, de salud y gracias por acompañarnos durante el 2021. Que tengan una feliz noche.